A ver, vamos allá Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más Estamos en otro vídeo de Captain Subas a cero Y como he dicho Pues aquí estamos con la actualización Había puesto Por la sección de la comunidad En lo que es Youtube Que bueno, que ya había visto Que había actualización, pero Se me pasó, se me pasó a grabar Y nada Pues lo traigo ahora, que ahora es cuando lo he grabado Bueno, lo estoy grabando y lo traeré Ya he mirado la actualización Y bueno Tampoco hay gran cosa, la verdad No es para tanto Son muy circunstanciales Los jugadores El evento está guay El evento da cositas chulas, eso sí Pero bueno Los nuevos jugadores, eso, que tampoco son para tanto Yo personalmente No voy a tirar por ellos Porque no me sirven para nada Pueden estar muy guapos Y todo lo que se quiera, pero bueno Tampoco me van a ser No me van a ser útiles Y como todavía me faltan jugadores Pues por el tema de cartas Tampoco voy a tirar Porque no voy a buscar ninguna carta Cuando todavía no tengo jugadores O no tengo a todos los jugadores Mejor dicho Bueno, aquí tenemos San Valentín La recompensa de 7 días Me faltan todavía otras 3 Porque estoy entrando muy poco No estoy entrando todos los días Las más chulas de aquí son el dinero El dinero son las más guapas Estas, bueno Del mes de febrero 8 Estamos a 19 O sea Hay 10 días 11 días que no he entrado Y de aquí las más chulas Pues no lo sé O sea, el dinero es bastante útil Los gachas son útiles Sobre todo para el futuro Y bueno No hay mucho que decir Vamos a recoger esto Mientras tanto Pues muchas gracias a todos Por el apoyo Eh... ¿Qué más cositas deciros? Eh... Bueno, sé más ¿Qué más deciros? Muchas gracias a todos Por el apoyo El tema de los saludos Bueno, algunos me pedís saludos Eh... Se me olvida Se me olvida bastante Y... Porque bueno Son muchos comentarios Al final son bastante comentarios En los vídeos Y se me olvida Y sí que los apunto Los tengo apuntados Ahí en una libretita Pero es que ya no tengo O sea, ya no sé Cuál es de cuál La verdad Tengo muy malos apuntes Así que bueno Hasta este vídeo No voy a saludar a nadie Pero a partir del vídeo Que viene Eh... Que sí que Bueno He cogido un apartado Ahí en la libreta Eh... Para el tema de saludos Para hacerlo bien Y voy a apuntar Pues... Eh... Cada persona En qué vídeo Me ha puesto el saludo Y... A qué pertenece el saludo Quiero decir Que si es de Captain A Captain Si es de Inazuma Inazuma Etcétera, etcétera Eh... Bueno Vamos al tema de... Vamos al tema de esto Vamos a entrar en noticias Vamos a entrar en Faena Vamos a ver qué han metido Lo último que han metido CO16 Mantenimiento Y han metido aquí Pues traspaso Campaña Un problema De misión de evento Y partido de ensueño Eh... Vamos con el evento Partido de ensueño Contra secundaria Nankatsu A ver si esto quiere Bueno No quiere ponérmelo Si no Tampoco pasa nada Entro directamente Para allá Y ya está Eh... Aquí tenemos el evento Que nos dan cositas Chulas Aquí bueno Ya nos dicen Que nos dan balones negros Así que ya hacen un poco de spoiler Pero no pasa nada Está guay Eh... El evento dura Hasta el 3 Entonces Darle caña Porque queda poco Quedan 10 días Más o menos Un poquitín más de 10 días Eh... Pero eso Queda poquito Luego tenemos El traspaso Y la campaña El tema de traspaso Pues ahí ve Traspaso en bucle De San Valentín 2 La segunda parte De San Valentín Bueno Jugadores Y más cositas Lo mismo Hasta el 3 del 3 Luego lo veremos Y el tema de la campaña Pues... Es... Esto Básicamente Un resumen de todo Los diferentes traspasos Los que son de pago Los que son sueltos Los que son de 10 en 10 Eh... El evento Bueno Hay cositas varias Que veis por aquí También el tema de... De tienda de pago Eh... Bueno Vamos a ir al tema del evento Lo primero Porque es menos faena Que el otro Así que vamos por aquí Esto ya estaba Esto todavía está Hasta el 24 Este también ya estaba Hasta el 24 Y este es el que han metido Nuevo Contra la secundaria En Dan Katsu Vamos a ver Si abre Perfecto Eh... Bueno Vamos a ver la bonificación Bonificación Pues son los jugadores Del Dan Katsu Está bastante guay Bastante sencillo Eh... La única pega Es que no mejora Cualquier versión Simplemente estas versiones Específicas Por ejemplo Los hermanos Que yo la tengo Pues tiene que ser Esta de fútbol aéreo Eh... El Hyuga Que no lo tengo Tiene que ser juvenil Secundaria Tojo Juvenil Preparatoria O sea el de bachillerato Eh... Pam pam Eso es básicamente Con todos Mejoran cosas específicas Entonces si no tenéis Estas cartas específicas Pues nos van a dar La bonificación de evento Pero bueno Que tampoco es que importe mucho Pero hoy es un extra Que está bien En tema misiones Tenemos una diaria Que es gana un partido Y luego tenemos Las generales De marcar hat-trick Que es básicamente Marcar tres goles Con cada uno De estos jugadores Con Hikaru Mamoru Kisugi Taki Y Tsubasa Son estos La que más mola Es la de Tsubasa Y me parece Que es la más fácil De hacer Porque bueno Tsubasa Hay muchos Eh... Y marcar un hat-trick Con él me parece sencillo Los otros Bueno Si los tenéis Por ejemplo Matsuyama Yo lo tengo Podría hacerlo De hecho tengo de todos Versiones Entonces bueno Podría probarlo A ver Eh... Tampoco es difícil marcar Luego vemos el mercado Tampoco es difícil marcar Porque el nivel De los contrarios Es bastante bajo Entonces incluso Si acabáis de empezar Es fácil de marcar Son 150 No es casi nada Es bajo Y aquí vamos a ver Las recompensas De puntuación Las recompensas Es pues básicamente Cada vez que metas un gol Eh... Te van a dar Estas recompensas Tampoco hay más No hay ningún extra No hay absolutamente nada Podéis ver las reglas Del partido Que los jugadores secundaria Le suben un 100% Las estadísticas Pero bueno Que si no Tampoco es que importe mucho Aquí yo podría tirar De este equipo de secundaria Pero cuando esté de primaria O sea Cuando esté el mío Voy bien Eh... Simplemente hay que ganarles Y ya está En la primera vez Que los ganáis Os dan 100 gemas Que no se ve aquí bien Pero bueno Son 100 Ya os lo digo yo Y aparte de eso Pues podéis farmear Bastante fácil Las cosas Tenéis 3 intentos al día Que son gratis 3 intentos gratis Eh... Encima Eso está muy bien Porque no gastas energía Son fáciles de meter Yo lo que haría sería Ir a por las misiones Eh... Montarme un equipo Ponerle a chubasa 3 técnicas O más de remate Ponerle más Por si acaso E ir Y marcar los 3 goles Con chubasa Luego a otro Centrarme en Taki Eh... En Taki Si Otro en Mizuki Eh... Así Básicamente Kisugi No Mizugi Madre mía Kisugi Mamoru En Matsuyama Me centraría en cada partido En 1 Y en 2 días Lo podréis hacer De sobra Eh... Hay 12 días Así que bueno Da de sobra Si tenéis muy buen equipo Pues bueno Podéis marcar 6 goles Pero yo creo que Concentrarse en marcar 3 En cada partido Creo que es suficiente Eh... Vamos al tema del mercado Y así vemos Lo bueno que tiene Y porque digo que Bueno Está bien Habría que farmearlo Y hacerlo Porque en el tema de mercado Que si este ficha en sueño 3 Pues tenemos los balones negros Tenemos 100 balones negros Cada uno vale 2 Así que con 200 Tendríamos los balones Tenemos los balones De traspaso raro Eh... Vales de bonificación Que estos tampoco Son la gran cosa Evolución de habilidad Que tampoco Son la gran cosa Aquí tenemos Eh... Las insignias de victoria Que esto sirve Para subir cartas Eh... Yo no tengo ninguna Creo Para subir Así que tampoco Es que me importe Pero si tenéis Pues aquí las podéis conseguir Y luego vamos En las cosas guays En las cosas buenas Tenemos para cada habilidad Eh... Para subir de rango 4 Como podéis observar Es para cada una Vais viendo vosotros tranquilamente Para rango 6 también Cada una de ellas Y luego tenemos Para el 8 Para el 8 Que son difíciles de conseguir Y las que son imposibles De conseguir Excepto por evento Las de rango 10 Y las de rango 10 Las tenéis aquí Yo voy a farmear Porque necesito esta Con farmear a Tsubasa Por ejemplo Ya tendríais 100 De los 400 Ahora vamos a Hacer una cuenta Y ver cuantas dan Las misiones Y básicamente Pues aquí Las podéis farmear Todas estas Y podéis subir Las cartas Que tengáis por ahí Para subir a nivel 10 Pues aquí podéis Yo le daría Mucha más importancia A esto Que a los balones negros Por ejemplo Porque esto No lo podéis conseguir Fuera de los eventos Y los balones negros Si Pero también podéis Si no Dar importancia A las dos cosas Balones negros Y esto Estos son 400 Las de rango 10 Y las misiones Nos dan Vamos a cerrar la cuenta Sin contar la diaria Pues tenemos La de Tsubasa Que son 100 Y luego tenemos Otros 4 partidos 1, 2, 3, 4 Cada una da 25 Por lo tanto Tenemos 200 Simplemente Con hacer esto Los otros 200 Pues deberían De farmearse Jugando Jugar, jugar Y jugar Por 3 al día Por ejemplo Si en cada uno Marcas 3 goles Serían otros 6 Más La misión diaria Que te da Otros 5 Pongamos 11 Bueno Vamos a poner 10 Para hacer media Serían otros 10 Harían falta Otros 200 Serían otros 20 días Un poco difícil Habría que tener Un poco de suerte Para poder hacerlo La verdad Porque Va bastante justo Va bastante justo El tema de El tema de conseguir Las fichas La moneda La moneda del evento Pero bueno Yo lo que haría Sería ahorrar Quiero decir Haría el evento Todos los días Entraría 3 partidos Que son fáciles Y al final del evento Si tengo Pues bueno Ya gastarían Lo que fuera 200 en las de 6 O en 300 Las de 8 400 Las de 10 Que son las más importantes Ya os digo Y si nos da para nada O no os interesa ninguna Pues bueno Siempre tenéis Los balones negros O los vales De traspaso Que aunque no os interesen Los jugadores que dan Pues podáis tirar Para conseguir Para conseguir fragmentos Y con ello Pues subir a los personajes Que tengáis Es bastante versátil El evento Lo único en lo que yo No tiraría Bajo ningún concepto Sería balones de evolución Ni 3 Ni 4 Porque tenéis otros eventos Tenéis otros sitios Donde os pueden conseguir Más fácil Entonces me parece Una pérdida de tiempo Y de material Bueno No me voy a enrollar más Porque llevo 12 minutos Solo con el evento Pero creo que es Bastante fácil de entender ¿No? Bastante sencillito todo El mercado está muy guay Por lo demás No hay nada Desarrollo jugador Sigue lo mismo Reto sigue lo mismo Alguien me comentó Que es posible Que lo de camino Que lo hayan quitado Y que hayan metido esto Esto de un De bueno De con los 40 capítulos Y puede ser Puede ser La verdad Puede ser No he hecho todavía Los 40 capítulos No sé cuántas gemas dan Pero Supongo que darán Como los otros Como los otros caminos Así que bueno Al final de cuentas Supongo que saldrá la cosa Más o menos igual Lo único que espero Es que esto lo restablezcan Cada X tiempo Así que a ver si es verdad Si lo restablecen Cada X tiempo Pues estará muy bueno Vamos al tema de traspasos Vamos a ver Los traspasos Y vamos a ver Lo que han metido Nuevo Estos 3 ya estaban Les quedan 4 días El primer San Valentín Y ahora estamos Con el segundo San Valentín Tenemos la de pago Que básicamente Compráis estos packs Os dan estas cositas Y tiráis Luego tenemos esta Que es de 1 en 1 Y luego tenemos esta Que son de 10 en 10 4 niveles Vamos a ver esta Que supongo que es La que más tirará la gente O bueno A lo mejor Queréis probar suerte En esto Bueno Eso ya a gustos De cada uno Vamos a ir a detalles Vamos a ver A los jugadores nuevos Voy a ver el móvil Un segundito Mientras Bueno Ya Ya está esto Así que vamos a ver Los detalles De jugadores Esto también Es hasta el 3 Creo que ya lo había dicho Y aquí tenemos A los 3 jugadores nuevos Son de secundaria En Ancatsu Por lo tanto No son juveniles Son de secundaria Se pueden despertar Los 3 Si no me equivoco Ahora los vamos a ver Uno por uno Vamos a ver Valor máximo Se puede despertar Casi todas las habilidades Por encima de los 10.000 Eso está guay Despertar Nivel 100 Bla 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 Viene con 3 habilidades Aparte de eso Pues es prodigio El trío Sutezu Estrella Así Japón Lo de prodigio Está guay Porque ahora Le están metiendo caña Así que bueno Hay por ahí Algunas características Que benefician A los prodigios Si fuera juvenil Todavía me interesaría más Al ser secundaria Me interesa menos Pero bueno Eso ya son cosas mías Habilidad de equipo Jugadas con cabeza fría Todas las estadísticas De jugadores de Japón Da igual Son primaria Secundaria O juvenil O lo que sea Jugadores de Japón 10% Y encima A los De secundaria Que sean CC Que es ese atributo Bueno Atributo no Perdón Posición La posición Del centrocampista Otro 10% Por lo tanto Él se beneficiaría Un 20% Solo por esta carta Características especiales Espíritu de lucha Tenemos aumento Un 50% La habilidad En los duelos Contra atributo De viento O sea Si es contra Su mismo atributo Aumentaría Un 50% Pues la potencia De la habilidad De la habilidad Que utilice Un pase Un remate Un regate Lo que sea Una entrada Etcétera Contra mismo atributo Básicamente Porque es el mismo Contra mismo atributo 50% Luego aquí entramos Con el tema Del trío De Shutezu Y básicamente Conexión mutua Cuando está Haki Taki Hajime Taki Está Bueno Está en el campo Tal Da un 25% A sus estadísticas Y a las de Taki Básicamente Si está él Y está Taki No pide cual Entonces valdrá cualquier Taki Aumenta un 25% Las estadísticas De los dos 25 suyas Y 25 las de Taki Está guay Lo único que eso Necesitais a Taki En el campo Si Taki Bueno aquí hice la plantilla Tampoco sé Si valdría en el banquillo Pero yo creo que es en el campo No en el banquillo Pero bueno Necesitais a un Taki Si tenéis a Taki 25-25 Si no No vale para nada Esta Y en combinación Algo parecido Aumenta las habilidades De combinación Que requiere el propio jugador Como requisito de activación 20% Básicamente Cuando se active una carta Que lo necesite a él Que necesite a Izawa Que lo ponga en la carta Que son las cartas de combinación Pues Aumentará un 25% La potencia de esa carta Lo mismo Muy circunstancial Porque si no tenéis cartas Que sean combinación De Izawa Y algo más O sea Si no tenéis cartas de combinación Pues no os va a servir Para nada Entonces Esta primera Está chula La aumenta el 50% Contra su mismo atributo Que luego se combina bien Con la carta Con la que trae Por ejemplo Pero luego Peca un poco en esto Si Jugáis Al trío Sutechu Pues va bien Si no jugáis Al trío Sutechu Pues pierde bastante Por no decir Que es inútil Completamente La carta La carta en este caso Es un regate Aumenta con técnica Y aumenta un 35% La habilidad Cuando tiene un atributo Favorable en un duelo Por eso decía Que combinaba bien Con la carta Porque si es mismo atributo Aumenta un 50% Por espíritu de lucha Y si está contra Un atributo favorable O sea Contra uno que sea Contrario a él Pero favorable Pues aumentaría Un 35% El único momento En el que no aumentaría Su potencia de habilidad Sería cuando Tuviera un atributo Desfavorable en contra Y tres atributos Pues cuando el desfavorable Estuviera en contra Pues no aumentaría O sea que habría Un 66% De posibilidades De que aumente De que aumente La habilidad Esta habilidad Si cambiase Esta carta por otra Pues bueno Habría que ver un poco Con dicha carta Vamos con el siguiente Del trío Sotetsu Lo mismo Prodigios Está guay Trio Sotetsu Tal Nivel 100 Este pega bastante En defensa Pero bueno Es un delantero Tampoco es que importe mucho Tiene bastante disparos Y bastante ataque Resistencia bien Pasión por el gol Todas las habilidades De los delanteros Un 15% El resto de los jugadores Nada Características especiales Espíritu de lucha Aumenta un 50% La potencia de habilidad De los duelos Contra tributo TC Lo mismo Contra su propio atributo Aumentaría un 50% Como veis Tiene la misma mecánica Que Taki Osea la misma mecánica Que Mamoru Y Zawa Eso no Que Taki Que Taki es el siguiente Luego la segunda La segunda Habilidad Conexión mutua Cuando está él Y Mamoru Vale cualquier Mamoru Aumenta un 25% Las estadísticas De los dos Tanto las ollas Como las de Mamoru Mamoru es el que hemos visto antes Y combinación Lo mismo que antes Cuando una carta Que sea Una habilidad Que sea combinación Se active Que haga falta A él Aumenta un 20% La habilidad En esa situación Entonces lo mismo Si tenéis A los dos Osea Si tenéis ahí Zawa Y lo tenéis a él Bien Si no tenéis ahí Zawa Mal Vamos con la carta La carta de Sparo Es que encima es mal Porque las cartas Que traen Son de No son combinaciones Son solo de una De De un personaje Entonces necesitaríais Unas cartas Que no Vienen aquí Entonces bueno Peca un poco El tema Vamos allá Disparo 35% Cuantía de atributo Favorable En un duelo Se aplicaría La misma estrategia Que con el otro Si es mismo atributo 50% Si es atributo Favorable Un 35% Entonces habría Un 66% De que aumente La habilidad Y vamos Con Taki Este sí El tercero De los Utezu Este es delantero También Prodigio Puede despertar Bastante disparo Mucha velocidad Está muy guay 16.000 de velocidad Perdón Disparo no Ataque En disparo Y en defensa Peca Pero tiene mucha velocidad Y mucho ataque Una asistencia fiable Cooperación Poder de habilidad 35% Todas las estadísticas De delanteros Un 5% Cuando pone Cooperación Pues es A ver Como lo explico Es cuando Él coopera Por así decirlo O sea Cuando da un pase Cuando hace alguna cosa Por el estilo Es una habilidad Bastante rara Porque si Él no hace nada No sube la habilidad Eso es un poco rara Pero quedaros con esto Poder de habilidad 35% Estadísticas O sea Estadísticas De delantero 5% El jugador Al que Él pase El balón O cosas de estas Características Especiales Espíritu de lucha Aumenta un 50% Cuando esté Contra alguien De su mismo Atributo PT Misma Filosofía Que los otros Conexión Mutua Cuando esté Con Kitsugi Tepei Kitsugi Que es este señor El anterior Pues aumenta Un 25% Sus estadísticas Y las de Tepei Kitsugi Si no Si no tenéis Al otro Pues no hace nada Y en tema de Combinación Lo mismo Cuando se activa Una carta Que requiera Pues de su Colaboración Una habilidad De combinación Aumenta un 20% Si no No hace nada Por lo tanto Serían Estos dos Este aumentaría Este Sería un 25 Y otro 25 Este Aumentaría Este Sería un 25 Y otro 25 Y este Aumentaría El de abajo Sería otro 25 Y otro 25 Al final cabrían Todos con Más o menos 50% 50 50 Y 50% Es como que se van Retroalimentando Por así decirlo Entonces Está guay Y vamos al valor Y aunque aquí Parezca Que se necesitan Que se necesitan Los dos En realidad En realidad Solo se necesita Uno Porque aquí Solo se le equipa A él Y no pone Nada de combinación No pone nada De que De que haga falta Alguien más Entonces bueno Seguiremos Necesitando Alguna carta Para poder utilizar El tema De la combinación Este es un disparo Aumenta con velocidad De 35% Cuando tiene Atributo favorable Misma mecánica Que los otros Mismo atributo Aumentas un 50% Atributo favorable Un 35% Habría un 66 De que se active Las cartas Bueno Y vamos a ver El tema De los detalles Han vuelto Los prodigios Vamos a ver El tema De los detalles El tema De las apariciones Cuanta probabilidad Hay Y luego Recapitulamos Un poco Porque sé Que es mucha Mucha faena Probabilidad De aparición Pues tenemos Un 93% De que aparezcan De dos estrellas Y un 7% De que aparezcan De tres Dentro de ese 7% Pues estos 5 Hay un 1% Y luego El resto Pues bueno Se divide En el otro 2% Así que básicamente Hay un 1% De que aparezcan Los nuevos Y así en global Un poco Un 5% Nada No hay mucho más Que decir de estos Aquí están Luego hay muchos jugadores Demasiados jugadores Entonces bueno Igual tampoco es Que sea el más indicado O sea El sitio más indicado Para tirar Bueno Vamos a recapitular Un poco Estos son El trío Su techo Se benefician Si están los 3 Si no No Necesitáis mínimo Dos de ellos Que sean Bueno no De hecho vale Mínimo dos de ellos Cualquiera Mínimo dos de ellos Necesitaríais Para poder Hacer algo Si tenéis los 3 Sería lo perfecto En teoría Valdría cualquiera No hace falta Que sea esta versión De juvenil De San Valentín Exclusivamente Pero Bueno Las otras Pecan bastante Son bastante Deviluchas ellas Así que bueno La mejor versión Es esta Que más decir De ellos Pues nada Un pack Incluye Una habilidad Combo De 3 jugadores Está a la venta Básicamente Podéis comprar un pack Y os vendría una carta Que tienen las 3 Y entonces El tema de la combinación Si que valdría para algo Pero ya entramos En el tema De que hay que pagar Y pagar No mola Pagar no mola Por lo tanto Yo no tiraría Es bastante débil El evento Bastante pobre Quería decir Perdón Es bastante pobre El evento Así que yo no tiraría Para nada Pero bueno Soy a gustos De cada uno El que quiera tirar Que tire Y el que no Pues que no tire Tenemos aquí A la venta Vamos a ver Por casualidad Cuanto cuesta No se va a comprar Pero por mirar Pues tenemos Que cuesta 43 euros 43 leureles 32 El de esta carta Y 43 leureles Que es mucho dinero Es donde viene Viene esta dichosa carta Es que no puedo hacer Click ni siquiera En la carta Vendría esta carta Luego para subir Esta carta Por supuesto Que necesitaríais Pues de estas cositas Entiendo Porque si no No entiendo Pues para que servirían Para otra cosa Que no sea para subir Esta carta No se Es lo que entiendo Entonces tendríais Que farmear O pagar Pagar Siempre hay que pagar Y no creo que nadie Se quiera dejar 100 euros En una carta Sabéis Bueno Digo yo No se Igual hay alguno Que si Nada Espero que os haya gustado Es un poco pobre El evento El tema de esto Los traspasos Bastante pobre Yo no tiraría nada Yo me centraría En farmear aquí En farmear todo lo que pueda Porque aunque no consiga Ninguna de 10 Por ejemplo Que cuesta bastante Cuesta 400 Los balones negros Son bastante fáciles 200 Los conseguís Simplemente Completando las misiones Ya lo hemos visto Entonces ya tendríais Simplemente Completando las misiones 200 Y ya podrías Despertar un jugador Que es muy útil Luego os ponéis Un caso Al compráis la carta Pues bueno Aquí podéis conseguir Alguna insignia Para subir la carta Si no queréis pagar Y no tengo nada más que decir Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Dale a like Suscribiros Compartidlo Dejarlo Lo queréis abajo En los comentarios Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta la vista